Bacalao con papas, súper sencillo. Fíjense cómo el bacalao se deshace, no necesito ejercer mucha presión. Delicioso, se les va a hacer agua a la boca cuando vean esta receta y lo sencilla que está. Así que acompáñenme. Bacalao, muy fácil. A mí me gusta deshalar el bacalao más o menos unas 30, 36 horas. Hay que cambiarle el agua, hay que estarle de repente poniendo leche. Yo le pongo más o menos una vez al día leche, lo dejo dormir toda la noche. Pero sí hay que cambiarle el agua, ¿por qué? Porque viene completamente cubierto en sal y está muy impregnado. Para esta receta de bacalao, ¿qué voy a ponerle? Voy a poner unas papas, aunque hayan saltado. Aceite caliente, ya se dieron cuenta, con mucho cuidadito. Necesitamos las papas que estén bien fritas, porque nos va a servir de cama para el bacalao. Entonces, ahí las voy a dejar hasta que empiecen a tomar un color intenso, dorado, que las veamos y se nos antoje comerlas. Yo ya tengo también este sartén caliente. Voy a necesitar un poquito de aceite de oliva. El sofrito es muy sencillo, cebolla, ajo, jitomate. Tienen que cocinar muy bien el jitomate. Abundante aceite de oliva. Si no, el bacalao va a saber medio a crudo. La cebolla. Ajo, que se doren, porque si no va a estar crudo también el ajo y la cebolla. Mientras, pues no pierdan de vista las papas que tienen a un lado de ustedes. Hay gente que utiliza papas de cambray. A mí me gusta utilizar la papa normal, cortada así. Ahorita van a ver cómo lo voy a servir junto con el bacalao. No me gusta desmenuzar el bacalao. Ahorita lo van a ver. Ya está la cebolla y el ajo dorados. Jitomate. Un poco de sal y de pimienta. Listo. Dejar que repose todos los sabores y que se empiece a cocer el jitomate. Y mientras, también voy a hacer lo de mis papas fritas. Cocido el jitomate. Un poco de vino blanco también. Esto sí lo vamos a dejar a que se evapore todo el alcohol. Mientras ya están las papas, entonces aparen al fuego. Ya están doraditas. Cómanse una para ver si están ricas. Cuidado, no se vayan a quemar. Ahí está. Perfecto. La cama del bacalao ya está. Si les estorba, muévanse. La cocina es un lugar para que se sientan a gusto, que no les dé miedo cocinar. Vean qué sencillo, práctico, delicioso. Ya se evaporó todo el alcohol. Y aquí está mi bacalao. Fíjense cómo todavía lo tengo en agua. Es un bacalao bastante grueso. No lo voy a desmenuzar porque me gusta ver las lajas. Entonces colóquenlo. Así nada más. El bacalao va a estar muy rápido, pese a que está conservado en sal. Es un pescado fresco. Entonces, también con esta ayuda de las pinzas, vayan acomodándolo en su salsa. Ya no le vayan a poner sal, solo un poquito de pimienta. Vamos a dejar que esté ahí más o menos unos 4 o 5 minutos, porque es un pescado que se cuece muy velozmente. Lo pueden tapar o lo pueden dejar así. A mí me gusta dejarlo así para que quede un poco reducida la salsa. No olviden compartir esta receta si es que les gustó. Y sobre todo, suscríbanse al canal. Está súper padre y divertido. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!